Como en este país siempre se arma un berenjenal por todo, pues se ha armado también por una acción que parece que va a someter ya a la sala capitular de Santo Domingo Este, de la alcaldía de Santo Domingo Este, o ese ayuntamiento, el señor alcalde Dio Astacio. Dio Astacio, pues se propone que la calle 5, el sector de, no recuerdo cómo se llama el sector, pero pertenece a Los Minas, donde vivía la abuela del lápiz consciente, Doña Palín, así le decían, se llame así, creo que Doña Palín, como que se llama así la calle, igual que como decía su apodo. Entonces, se ha armado ahí una serie de discusiones, que si la doña tiene el mérito para tener ese nombre de la calle, que qué ha hecho la doña. Y bueno, la gente que pertenece al entorno de la música de hip hop, conocido como el urbano, pues lo han defendido. Han dicho que ella era una suerte de madrina del movimiento, del hip hop, sobre todo, ¿no? De ese hip hop, del cual el lápiz consciente fue el exponente más popular y, vamos a decir, rentable. De hecho, podemos hablar de un hip hop rentable cuando el lápiz consciente entra en escena. Y eso hay que reconocerlo, independientemente de que a mí, para mí, no es el mejor. Hay que reconocer que es responsable del cambio en la industria musical de la República Dominicana. Imagínate Nirvana. Para bien o para mal, eso lo habría que ver. Eso habría que analizarlo. Eso sería materia de otro análisis en otra ocasión. Pero imagínate Nirvana. Nirvana, que tenga calidad, fue el, digamos, responsable de la penetración del gronche en el gran mercado. ¿Era la mejor banda? No. Para mi gusto, no. Mejor Pearl Jam, mejor Soundgarden, mejor Smashing Pumpkins. ¿Eso es lo que no toca a nosotros? El lápiz consciente fue el Nirvana de nosotros. Yo te estoy comparando. Estoy comparando cositas. Dios mío. Cositas. Sí. Es tan fuerte la penetración del gronche que ya los hipoperos de esa época tenían una estilística deudora del metal, inclusive del metal y del movimiento y de rockera. Porque Cypress Hill, sus portadas, incluso forma de comportarse, eran más de rock stars. Entonces, el lápiz consciente y su abuela. Él le mostraba mucho cariño, quería muchísimo a su abuela. Y nada, siempre tuvo ese cariño. De hecho, ese lápiz consciente combativo, ese lápiz consciente busca problemas con los otros en el género tan característico que es en el hip hop, pues se neutralizaba y se volvía otra cosa cuando estaba con su abuela. Que tiene valor, Maracayo, porque es una mujer que crió al lápiz consciente como su madre. Su madre falleció. La madre del lápiz consciente falleció. Lo crió sola. O sea, que desde lo que ella representa como madre, podía representar a cualquier madre en cualquier barrio del país. Y más, el teniendo el mérito, de abuela. Murió a los 102 años. O sea, siendo abuela, tiene como un doble mérito, yo diría. Y no me parece mal que una calle se llame así y máxime si tiene el consenso, como aparenta tener, de la barriada de los Minas. Aparentemente lo tiene. Y te voy a decir una vaina. Hay avenidas. Hay... O sea, para mí tiene más mérito la caña de Don Yapalin que la avenida Winston Churchill. Por más que me hagan disparate. Winston Churchill. Porque si tenemos una Winston Churchill, vamos a poner entonces una avenida Joseph Stalin. ¿Por qué no? Es lo mismo. Es lo mismo. Y más, y le vamos a mérito a Joseph. Cuidado, ¿eh? Que si vamos a tirar números, ahí Joseph tiene más números. Tiene más... 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 Claro que sí. Claro que sí. Levantó, coño, un imperio en 30 años. Ay, 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 ay. Levantó un imperio en 30 años. Otro tema. Entonces... Ese es sensible, ¿verdad? Levantó un imperio en 30 años. Entonces... Ahorita te pone la camiseta de Marx. Ah, sí. La de Marx, sí. Siempre. Marx, always in my heart. Entonces, señores, yo lo que siempre destaco... Calles de políticos locales. Y de esos cortesanos de Trujillo. Ajá. Te digo un nombre, por Arturo Logroño. Ah, Arturo Logroño. O la Peña Valle. Aquí hay calles que tienen nombre de dominicanos que tienen mucha sangre, que tuvieron mucha sangre. Claro. De dominicanos en sus manos. Y que son aéreos nacionales. O calles que no tienen mucha relevancia y deben estar en otro lugar. Por ejemplo, hay una que es la de Villofrometa. Está ahí en Arroyondo, una calle muy discreta. La calle Villofrometa en Arroyondo, una callecita. Villofrometa en Arroyondo, una calle, una avenida, una parte más notable. Coño, un dominicano que trascendió fronteras. Sí. Y que llevó la música, llevó nuestro merengue, llevó la música a Venezuela y formó artistas tan importantes como Lila Morillo, como el Puma. José Luis Rodríguez, o sea. No, y fue el creador del merengue venezolano. Exactamente. O sea, responsable, responsable de que el venezolano tuviera, desarrollase un ADN merenguero. Exactamente. Entonces, yo lo veo bien por esa parte. ¿Tú sabes qué es lo que a mí me, nada, lo que no me gusta? El aprovechamiento politiquero del señor Diego Astacio. Eso es lo único. Sí. Que de hecho, la solicitud, la iniciativa, creo que es de otro regidor maracayo. ¿Entiendes? O sea, que ni siquiera es de él, es otro. Que ahora no recuerdo el nombre y lo lamento, ¿verdad? Lamento no recordarlo. Y bien, raudo y veloz, este señor se ha aprovechado de eso. Entonces, ¿qué queda en la mente de la gente? Incluso en la mía, porque he tenido la responsabilidad de no recordar el nombre de esa persona. De que fue Diego Astacio que tuvo la iniciativa. Eso empaña. Empaña la iniciativa. Y no habla bien de Diego Astacio. No. No habla bien de Diego Astacio porque se ve siempre como un aprovechador. Que lo que necesita es algo de movimiento, de reflectores, para poder hacer trascender su gestión. Claro, recuerden el video aquel donde él se dignó, se humilló para pasar la noche en una casa humilde. Peinadito, con un relojazo. Sí. Nuevecito. Exacto. Aparte, mintió, ¿no? Pero sí, mira, si uno se pone a analizar bien, esta señora tiene mucho mérito realmente. Ahí, en esta época, ¿verdad?, donde cada vez más estamos adoptando la cultura anglosajona de tirar a nuestros viejos al zafacón. Si tú te pones a ver cada, hay una proliferación de centros de cuidados para ancianos aquí en el país. Sí. Cada vez más, especialmente la clase media, pues está abandonando a sus ancianos, ¿no? Allí. Y el hecho de que, bueno, el apiconsciente haya tenido esta actitud siempre, ¿no?, de cuidado hacia su abuela. Yo creo que es muy valioso. Sí, hay que reconocerlo. Y también, ella muy bien puede representar a la madre, a la abuela dominicana, que a pesar de todo este mal funcionamiento del Estado, puede proteger a sus hijos y criarlos en medio de un entorno tan hostil y echarlos para adelante. ¿No? Porque el apiconsciente, aunque a mí no me gusta su música, ni a ti tampoco, es un ejemplo de superación. No, es un tipo inteligente. Y el apiconsciente tiene algo que sabe separar, Maracayo, y muy difícil en este movimiento, porque estos muchachos tienen poca formación. Sí. La persona del personaje, él lo sabe dividir. Sí. Y eso diferenciar, eso está muy bien. Entonces, sí, claro que sí, estoy también de acuerdo. Lo único que, oye, me lamento muchísimo que el señor Dio Estacio, pues, quiera robarse los reflectores con esto, porque lo que hace es inmediatamente empañar esto. Y mucha gente, lo que va a pensar en Dio Estacio, antes de sentarse y reflexionar todo lo que hemos dicho, ¿no? Que realmente sí, claro que cumple el mérito. Sí, definitivamente, y eso es lo que queda. Pero, de todas formas, yo creo que el que esté en la calle ahí de Doña Palín, a nombre de Doña Palín, calle 5, ahí en Los Minas, está muy bien. Es algo que debe ser rescatado, el nombre de ella, reivindicado, o vindicado, como usted lo quiera definir, y que las madres dominicanas se vean reflejadas ahí, esas anónimas que bien merecen su nombre de calle y que han hecho muchísimas acciones y muchas más valiosas que la mayoría de nuestros políticos ladrones y abusadores. La quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y recuerda, Estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo, es Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, retransmisión de 8 a 9 de la noche, y también nos ven en los principales canales de cable del Cibao Central.